Déjame decirte lo que siento por ti De decirte lo que siento Sé que tú me quieres como te quiero a ti Cuando te veo lo presiento Cuando tú me necesites estaré yo Porque eres todo mi universo Quiero que digas papi hoy me siento feliz Porque con eso me convenzo Yo sé que no soy el mejor padre Y sé como me encanta el desmadre Pero nunca pensé que me alejaran de ti Un angelito que Diosito me mandó para mí Extraño mucho la manera en que me hace reír Y pides rolas de papá para que puedas dormir Cuando a la hierba que fumaba le llamabas guachén Bueno en fin, cuando te veo no me quiero despedir Un día más y ya te extraño Y no han pasado ni los años Es que tu rostro me iluminó Tú eres la causa de este ánimo Un día más y ya te extraño Y no han pasado ni los años Es que tu rostro me iluminó Tú el causante de este ánimo Te acuerdas cuando jugábamos Corríamos, reíamos y así nos divertíamos Nos separaron y poquito nos veíamos Agarran a papá, lo someten a prisión Dos años pa' ser exactos y escribir una canción Con todo mi corazón Porque no hubo elección Era esto o el panteón Prefiero mil veces, hijo, que tengas educación Porque tengo la razón en esto que estoy diciendo Porque tú también puedes sentir esto que estoy sintiendo Porque vives algo similar a lo que estoy viviendo La vida me trae mil cosas Que la neta yo no entiendo No soy el mejor papá Pero bueno, me defiendo Déjame decirte lo que siento por ti De decirte lo que siento Sé que tú me quieres como te quiero a ti Cuando te veo lo presiento Cuando tú me necesites estaré yo Porque eres todo mi universo Quiero que digas papi hoy me siento feliz Porque con eso me convenzo Un día más y ya te extraño Y no han pasado ni los años Es que tu rostro me iluminó Tú eres causante de este ánimo Un día más y ya te extraño Y no han pasado ni los años Es que tu rostro me iluminó Tú eres la causa de este ánimo